¿En los rumores hay algo? Tienda de ESL La tienda de ESL. Según se dice, el famoso ESL Verbier ha abierto una tienda secreta en Caduan. Supuestamente podrás trocar allí tus tarjetas de ley. Tarjetas Gracias a ESL puedes obtener unas tarjetas para cambiar las leyes. Selecciona tarjeta de ley en el menú de combate para comprobarlas. Las tarjetas blancas hallan más leyes y las tarjetas negras antileyes anulan las leyes. Misiones Tenemos muchas misiones de estas. Jamón, que creo que no tengo. Diccionario, el diccionario creo que sí que lo tengo. Categoria 4, categoría 2... ¿A mayor o a menor categoría? No lo sé. En plan, cuanto más alta es la categoría, más difícil es la misión técnicamente. Es lo que yo entiendo. Combate nivel 5... Creo que ya tengo esto. ¿Cuántos días son? 10 días... Ah, vale. ¿Puedo? 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 Si son pequeños, conduí mi diario en algún lugar dentro de mi casa. Encuéntralo antes que mis padres. Chicha preocupada. Edwina, chicha preocupada. Son dos batallas. Alguien cogeló la única fuente del pueblo. No tenemos agua y los niños tienen sed. Ayúdanos, por favor. Veinte días enteros. Veinte días. Diez días. Hueso de dragón. No lo tengo, ¿verdad? Palabra de mamá. Diccionario. Y son cinco días. Pero no tengo. Ok, pues voy a hacer las dos que tengo. Dragata. Vamos a ver. Esto era el jamón. Ok. La misión esta era la de... No se puede cancelar, así que es la de historia. Vamos a ver si hay un par de misiones en otra parte. Mejor en Caduan hay algo interesante. Interesante. Oh, eh... Interesante. Tana frita. Recientemente los sapos del oasis han parado de cruar. Espero que nadie se los esté comiendo. Puedes vigilar el oasis. Miguel, otro borracho. Ganar la batalla contra 1.600 giles. Tres cosas aleatorias y vara bendita. Vale, vamos. Aquí no hay nada más. Voy a venir primero a la senda de Luthia para ayudar a Luthia. Inmunidad. Vale. Recomendable freno. Kung Fu. Viembro. Ok. Vamos allá, sí. Let's go. Hacemos esta, que es la de liberación. Que en verdad, estas misiones son relativamente fáciles y dan bastantes puntitos y tal. Oh, son 4. Vale, pues. Honestamente, siendo un 4 contra 4 y sacándoles tanto nivel, creo que voy a estar bien y creo que no voy a necesitar llevar al mago blanco, así que let's go. Además, creo que Let's go está en una misión, de hecho. Ricos 44 de daño. ¿Qué es lo que podía robar? Podía robar casco, escudo, guiles UD y accesorio, ¿verdad? Creo que voy a probar una cosa. Vamos a ver estado. Ah, ok. Vale, no tú. Vamos a mirarte a ti. Vale, tú tampoco. Y santo, no tiene nada de equipamiento, ¿eh? Yup, vara blanca y túnica de cáñamo, que es lo más básico posible. Vale, quiero... Ah, actualmente no, porque esto es la gorra nada más. Vale. Ya, verdaderamente no debería tener nada muy interesante aquí. O sea, lo que quería era ver si las botas cuentan como accesorio o cuentan como... Como otra cosa, no sé. A lo mejor las botas cuentan como botas, aunque se compren accesorios y se pongan como accesorio. Yo qué sé. Ah, no puedo atacar aquí. Creo que voy a utilizar prisa. Sinceramente, prisa, creo que está bastante, bastante bien. Poder mover a tu personaje dos veces en un mismo turno es un poco una locura. Sobre todo si el personaje hace mucho daño. O incluso si es un personaje muy, muy supportive, tipo un mago blanco y cosas así. Seguro que es súper útil. Porque si te están pegando muchísimo o algo, le pones una prisa al mago blanco y tienes cura dos veces. O sea, por turno. Interesante. Pero creo que verdaderamente pegar... Pegar está mucho más roto en este videojuego, creo. Sea cura, coraza, todas estas cosas están muy bien. Pero al final sí puedes pegar dos veces. Porque hasta qué punto vas a tener que curar dos veces en un combate, ¿sabes? Nice. Quiero cargarme la maga blanca cuanto antes para que no sea la última. Porque si es la última se va a poner a curarse y va a ser una pesadez. Que de hecho va a ir ahora a curarse, segurísimo. O no. El rollo igualmente es que prisa te permite hacer eso en dos turnos, un turno. Creo que es como entre uno y tres turnos. Y que es RNG, en plan... Según me... O sea, me ha dado esa sensación. Porque a veces prisa dura dos turnos. Pero aquí ha durado uno, creo. Y parece que muchos de los hechizos del videojuego funcionan así. No sé si llego. No. ¡No! 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 De verdad que algunas de estas misiones Son tremendamente fáciles Quizás deberían haber hecho como un No sé Hacer algo Que provoque que no sea No sé, tío Algo, algo Que haga que no ¿Cómo se dice? Es que me da la sensación verdaderamente De que como que a veces No tienes un límite mínimo Y es como, wow, sí, nivel 5 Seguro que un nivel 5 puede hacer Muchísimo contra, no sé Es muy raro Algunas misiones te las pasas muy muy fácil Porque los niveles de los personajes son tan tan bajos Y los tuyes están al 9-10 Dices que prácticamente te estoy duplicando el nivel ¿Cómo no te voy a matar en dos turnos? Y digo, no todo tiene que ser O sea, este tipo de misiones creo que Están mejor para subir de nivel Algunos de tus personajes Y ya está En plan los que se van uniendo, por ejemplo Pero claro Si vas con un grupo Pues Un poco raro, ¿no? Bueno Misión cumplida Y vamos a hacer la otra misión que teníamos En plan que es maestro de prisa ahora Vale No sé si en Blanc Puede aprender algo nuevo Equipe de objetos Lanza llamas Porque ahora siendo un mago temporal A lo mejor tiene cosas nuevas Esto no Esto le da espejo Eh, freno Mutis Creo que freno es útil Vale ¿Teníamos alguna misión activa? Eh, hang on Teníamos estas dos hierranas fritas Que era en El oasis Que yo supongo que el oasis se refiere a ¿Esto? No Rewley Creo que entonces es La zona nueva, ¿no? ¿Campo de Aizen? ¿What? Oh, es aquí en Kadoan Interesante Anyway ¿Cuánto me queda de las otras? No sé Voy a intentar pasar un poco el tiempo Vale Misión cumplida Bueno Llevo tres Misiones fallidas seguidas Um Having fun Vale Esta ha sido un éxito Al menos Eh, me han dado un escarabajo Worth Vale Pues vamos a hacer esta misión Nah Si no saltan No nos mandaré a misiones Porque ya veo que no puto funciona Eso Estoy teniendo una puta mala suerte Impresionante Vaya Que puede ser Porque teniendo en cuenta mi suerte Oh, querida es la mía Rana frita Ah, no sé cuáles son las leyes A lo mejor me he jodido Son niveles nueve Así que Creo que prefiero ir con este grupo Son tres nada más Son tres nada más Oh, recuerdo Ver esta misión En los Esperanzi Creo que era complicada Ya Ah, no más de señor Y veneno Ok Las lamias se comen los sapos Por no comerse humano Chivil Qué canción tan guay Creo que es la primera vez Que la escucho, ¿no? Ok Era un 50% Así que me vale Attaquera Attaquera Hab achievement Rabenchi ¿ שלquera Torello 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 Obviamente Hay una flore Torello Corte Aquí creo que no llego. Así que creo que lo preferible en verdad es utilizar una prisa aquí. Eso es bueno... Uhhh... ¡Fuck! Vale, vamos a atacar aquí, tranquilamente. Uhhh, en realidad... Voy a moverme. Voy a moverme, me muevo aquí. Utilizo el puño de hiroso. Una putada porque me habría gustado pegarla a las dos, pero... No lo he pensado, vaya. O no lo he pensado a tiempo, mejor dicho. Técnicamente estas bichas no tienen ningún objeto ni nada. Lo que yo me imagino que es lo que vale la pena hacer aquí... Actually, a lo mejor... Si robásemos judez o algo por el estilo, nada, no puedo. Supongo que porque no tiene. Ok, pues atacamos y ya está. ¡Bam! 51 de daño. Vale, el magio me imagino que es una cura, ¿no? Osea, ¿no? ¿Aquí? Sep. ¡Curioso! No, weas! No, weas! ¡No! No, weas! No, weas. No, no, weas. No, no... Podría haber intentado hacer el combo del mago blanco, que todavía no lo he visto. Aquí no me gustaría luchar, porque si hago esto, puedo hacer esto y atacar aquí. Ricos 40 de daño. Supongo que lo que hace freno, o lo que yo me quiero imaginar que hace freno, es que básicamente hace que el enemigo tenga un turno, pero luego otro no, o algo así, ¿no? Veamos. Atagra, 4, 5, 0, 11, ¿vale? Tu 40% No sabía que la magia funcionaba así. Please, acierta. Fuck. Solo porque quiero comprobarlo, tío. Vale, no mate. Nice. Quiero ver el combo del mago blanco, como digo. Ha acertado buenos porcentajes aquí, la verdad. Pues esta misión no es muy difícil. A lo mejor es que en el espirrón es más difícil o algo. Por vete tú a saber qué razón. A lo mejor es una que hay más adelante. Ah, no puedo utilizar combo. A lo mejor no lo he mantenido. Sería un poco raro. Porque tiene PJ, así que debería poder. A ver... Hmm... Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Las ramias se olvidaron de algo. De nói? ¡Suscríbete al canal! A ver... Equipamos objetos, quitamos el huracamarte... Creo que tenía... Vale, tengo la espada de cebolla que no me da absolutamente nada, la espada roja que me da provocación. Y provocación puede estar bien, en realidad. Así que, ¿por qué no? ¿Cuánto me da en su lugar? ¿189? ¿171? ¿Eso son 18 nada más? 18 es cero de daño, verdaderamente. Pero bueno, vale. Espada roja, 18 de ataque. ¡Muy, muy poco! Vale, aquí te quitamos esto y vamos a ver las habilidades. Ya, no lo tenía equipado por algún motivo. Curioso. Ok, no sé. Vale, bueno. Tengo algo por aquí. Creo que no. Y la vara curativa era lo último que tenía porque era la de cura plus. ¿No? ¿No? No sé qué hacer, entonces. ¿No? 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 Vale, si vemos la tercera fila, sale blanco, negro, temporal, ilusionista, alquimista, adiestrador, mor que no sé qué es, y sabio supongo, ¿no? ¿Dónde están todas esas clases? Porque técnicamente son esos personajes, ¿no? Deberían, vaya. Según entiendo yo. Por lo que, si yo vengo aquí y no veo nada, no sé, yo me quiero imaginar que a lo mejor tengo que aprender cosas de mago negro o algo. Ni puta idea, la verdad. Pero bueno, si ese es el caso. ¿Qué llevabas aquí? ¿Una boina verde? O sea, es que de momento no puedo aprender nada nuevo, creo. Déjenme mirar la tienda, por si acaso. A lo mejor se desbloquean más adelante, o sea, es un bloqueo de historia o algo, pero... No sé, me extraña. Vara blanca, porra, vara de rayo, que es escudo, cura plus, esna, lázaro. Y ya está. O sea, que yo sepa, no hay nada más que pueda aprender el mago blanco. Eso parece. Pues, vamos a dejarlo como mago negro entonces y que tenga ambos tipos de magia. Porque me parece muchísimo más lógico. Ya que, bueno, ya tiene la magia blanca, así que le damos los objetos y ya está. Lo único es que creo que la túnica blanca... Ah, pues sí, mira, la puede llevar. Perfecto. Pues, llevas eso... Llevas aquí... Creo que el bastón era el que te enseñaba Piro Electro y Hielo. No sé hasta qué punto quiero esto y no quiero simplemente... Porque luego sí quiero hacer una segunda... O sea, otra versión de mago negro, digamos. O sea, no de mago negro, sino un siguiente oficio. Entonces estaría quitándome una de las magias y creo que prefiero quitarme la magia negra de encima. O la magia blanca, porque magia blanca no la voy a tener con nadie más. Técnicamente. Así que, bueno, a lo mejor con Marsh más adelante o algo, pero no lo sé. La cuestión entonces es la siguiente, porque... Los Moguri... Que están abajo del todo. Tienen negro temporal. Luego MNT, que no sé lo que es. MLB, no sé lo que es. Artillero, Moguri, ladrón. Animista, supongo que es eso, ¿no? Malabarista, supongo que puede ser. Y MNT, que no sé lo que es. Yo me imagino que ninguno de esos es muy... Decente, a lo mejor. No lo sé. Con Paramount Blanc, digo. Y creo que el mago temporal está bien. Así que como tal, creo que le voy a dar... Piro Electrohielo y ya está. ¿Y qué más llevaba? Llevaba anillo mágico y botas de viaje. ¿Qué hace esto? Da más uno de salto, vale. ¿Y el escarabajo? Da... 159, 215. Sí, es mejor el anillo mágico. Actually, ¿llevo dos anillos mágicos? Creo que es mejor llevar dos anillos mágicos con estos personajes, ¿no? Dan 3 de magia, bastante resistencia. Yeah, why not. Y el bastón que da. 120, que son básicamente 18 y... 2 de defensa. Vale. Voy a ponerle otro anillo mágico también a Mont Blanc. Sí. Vale. Pues lo que voy a hacer... El bastón da 18, ataque 2 de defensa. Y a ti, te voy a quitar las botas y te voy a poner el anillo mágico. Fair enough. Vale, he hecho esta misión entonces... Aquí no había más misiones. Vamos a ver qué misiones hay aquí. Ah, no sé por qué entraba a la tienda. Misiones. Vale, queda la del bosque de noobs aquí. Que esta es... El bosque de noobs está infestado de tortugas. Utiliza este spray, bla, bla, bla. Enviar son 3 enemigos los que me tengo que cargar. Una garra de gato y me dan coraza. Vale. Oh, hay que mandar a uno de ellos. Vale. Honestamente creo que voy a mandar... Da un poco igual, ¿no? Voy a mandarte a ti. Sí, voy a mandarte a ti. Y básicamente me tengo que cargar 3 enemigos ahora. Ok. Pues intentaré buscar pelea con un clan aleatorio. Si es que encuentro uno. Hay uno aquí arriba, pero creo que ya llevo un tiempo. Ok, ok. Ese me... Ahí ya está. Este me vale, así que iré a por este. Y ya está. ¡Gracias!